Canal Local, el canal que nos une, presenta Noticias en Vía Local. Llena de historia y recuerdos del siglo XX, se llenó de actividad la Casa López. La conocida Casa tiene una exposición de fotos en la que trae para los habitantes y turistas quienes la visitan, donde los lleva por un viaje de recuerdo para hablar de la historia de Cabildo. La Escuela de Fútbol de Talento Cabildano participó en la Liga de Escuelas de Fútbol Interregional, la cual trajo a diferentes escuelas de toda la región, donde participó con gran éxito. El objetivo de esta Escuela de Fútbol es la proyección y la educación de los niños de la Escuela de Talento de Cabildo. Se conmemoró los 50 años de la Reforma Agraria en Cabildo. Una celebración en la comuna con historia agrícola se llevó a cabo en esta actividad, donde asistieron más de 30 participantes y recibieron esta celebración con mucho orgullo. Con una actividad cargada de alegría, se dio fin a las vacaciones de invierno en Cabildo. Juegos inflables, pintacaritas, globoflexia, entre otros atractivos, fueron los que llamaron la atención de los peques. Además, los niños fueron premiados con diplomas, coronando la gran participación en este fin de las vacaciones de invierno. Como es de costumbre, un año más se celebró en Cabildo el Día de la Virgen. La actividad se vio marcada por la participación de diferentes grupos de bailes, quienes hacen una demostración con el tan conocido baile chino, en ofrenda a la Virgen en Cabildo. Cabildo el Día de la Virgen. 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 Cabildo el Día de la Virgen.